Y en esta ocasión tengo a Adriana, que ya la conocen Y a nuestro buen amigo argentino Felipe, que es mi mejor amigo Vamos a hacer... ¿Cómo se llama? Me caso, lo mato y me lo cojo Ajá, exacto, entonces pues cada quien va a anotar nombres en sus papelitos Para ver a quien matamos, a quien... con quien nos casamos y a quien nos cogemos Tengo miedo Tres rondas, tres rondas a ver qué pasa en este... en este video Y así es que, comenzamos más ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Oh, ¿qué tranza Maezz? No los había visto Previamente nosotros hemos escogido A nuestras celebridades Personajes de internet, artistas, lo que sea Y los hemos puesto aquí Aquí en nuestra cita de intervención que nos va a hacer el favor También, ¿Falta un papel? ¿Cuál papel? ¿Falta nuestro equipo? Cuando nos faltan dos vamos a hacer un bonus ¿No? El pilón Uno tú y uno tú ¡Ah! Exactamente ¡Ah! Es que no sé aquí el poner Tengo miedo, ¡ay! Tengo miedo de o de hacer reto por ahí. Mano negra. No veas. No veas. Entonces ya una vez que escogimos nuestros nombres de artistas y famosos y roberos y lo que sea, cada quien va a sacar un papelito y va a tener que decir con quién se casa, a quién mata y a quién se coge, a quién se coge. Primero las damas. Ay, ahora sí. Primero las damas. Ok, empiezo yo. Ya lo revolviste bien. Ya. Yo me voy a revolver más mejor. Macafi. Ay, tengo miedo. Mi primer personaje es Yuya. Escrito por mí. Mi segundo personaje es Galilea Montijo y mi tercer personaje es Peter Languila. Me caso a huevo con Galilea Montijo, me cojo a Yuya. Uf, yo también. Y mato a Peter Languila. Sí, está bien, a la elección sí estuvo. Bien relax, estuvo relax. Estuvo relax, esta estuvo buena. A ver, voy yo. Voy a abrir el primero. El guapo Rubius, mi amor. Ya sabemos quién escribió el guapo Rubius, mi amor y... Te amo Rubius, si me estás viendo. Te amo. Pues vamos a ver este segundo. ¿Quién es? Miranda Ibañez. Ay, ay, metiéndonos en el mundo youtubero. Metiéndonos en el mundo youtubero, a ver. Felipe Castiglione. ¿Quién será? ¿Quién habrá escrito? ¿No tiene un argentino? Pues yo creo que... Está difícil, güey. Te tocó tu mejor amigo y te tocaron. Me caso con el Felipe. Yo creo que mato al Rubius. No. Lo siento, si Miranda está viendo este video, pues creo que pondré que... Te la coges. Exactamente. Te la coges. Con tus cabellitos de colores. Haz tú, Felipe, a ver qué. El primero es Joss Top. Está bien, está bien. Ya, este ya está bien. Harry Potter y Marcela MQ. Tú pusiste Marcela así. Sí, a huevo, tenía que ser el tesorro de él. Me caso con Joss, me cojo a Marcela y mato a Harry Potter. O sea, yo fui la única lesbiana en esta ronda. Yo creo que sí. Yo también me caso con Felipe. Sí. Y no quieres que... Pero en plan de amigo. Tú te cogiste a Yuya. Oye. Siguiente ronda. Que empiece la dama de enero, ¿no? Rubia. Ok, bueno, a ver. Una, dos, tres. Adelante. Tres. Y fíjate que yo siempre me quejaba de estos juegos de vloggers y están cagados, ¿eh? Este es un nuevo concepto que estamos haciendo. A ver si nos... A ver si nos copian. A ver. Yo creo que sí nos lo van a empezar a copiar. Pero bueno. A ver, empiezo yo porque yo saqué primero y porque... Porque vale vergarle. Ay, Margarito, chingan a su madre. Sí. O sea, me tocó uno mío. ¿Quién es el segundo personaje? Katy Perry. Bastante bien, bastante bien. Sí, suertudo. Oh, sí, vaya, que suertudote. Sertudote, Magafia. Vamos a ver. Y el tercero, Marta y Gareda. No, mames. No, güey. Te la pusieron difícil, güey. Sí, la pusieron difícil. Bueno. Yo creo que me cojo al Margarito. Ay. Está bien. Dicen que el tamaño no importa. No, pero es que con que la sepa usar. Con que la sepa usar. Exacto. Pues bueno, yo creo que... Mato a Margarito. Lo siento, Margarito no es nada personal, pero es que aquí... Buena lección. Pero es que aquí no cabes, Margarito. Es que aquí no... No, 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 ya. No cabes aquí, de verdad. Te hubiera cogido, pero no era otra ocasión. Exacto. Otra ocasión, Margarito. Me cojo a Katy Perry. Indudablemente yo puse Marta y Gareda, me salió. Por algo pasan las cosas. Yo creo que... Exacto. Yo creo que... Yo creo que Marta y Gareda está destinada. Te está viendo, exactamente. Marta y Gareda, si me estás viendo, neta, cásate conmigo, por favor. Venga, el Felipín. Michael Jackson. Y Andy Ibañez otra vez. Te lo voy a robar. Es valido, es valido, es valido. Y... Magafi Vlogs. O sea... Es un destino. No, o sea, salió... Yo para él y él para mí. O sea, van a pensar que hay un chanchullo, pero... Detrás de cámaras, pero nunca lo hago un chanchullo. Esto es como el destino. Por eso lo voy a matar. Me caso con Magafi. No mames, ya estoy muy fuerte ya, así que me voy de su pinche video. Me cojo a Miranda Ibañez. O sea, la vamos a compartir. Es fuerte Miranda. Y... Mato a Michael Jackson. O sea, doblemente matarlo. Bueno, este... Lo revives y lo matas. Ajá, lo revivo y lo matas. ¿Estás de acuerdo que te has matado a una leyenda? Pero... O sea, o es él o es Magafi. Vas, Adriana. Es tu momento. Es mi momento. A ver, ¿qué pones? A ver, a quién me sale. El primero es... Habla bajito. Hablo bajito. Un saludo a Hablo bajito. Hola. Hola. Segundo es... Ah, esta es tu letra, a ver. No, no me entiendo. Xpania. ¿Quién es Xpania? Es una vlog. Vamos a mostrarle Xpania. Bueno, y mientras, el tercero es... Morfo. Ay, estos son tuyos, Magado. Sí. No, de hecho, a ver, no, no, no. Ah, no, sí, los tres son míos. Les salieron los tres que yo puse. Me caso con Hablo bajito. Buena elección. Buena elección. Yo creo que es muy buena elección. Sí, eres muy chida. Además, me haría muchos collares. Me cojo a Morfo. Ay, cabrón. Pues... Te mato porque... Te mato porque... Porque la acabo de ver ahorita, no la comas. No tengo... No sé quién eres, pero... Igual es el amor de tu vida y... Igual y si nos conocemos, somos la una para... Prueba hasta el muerto. Todos van a creer que soy lesbiana en este video. No lo soy, me gustan los hombres. Vamos a la tercera ronda. Empieza hasta ahora. Y ya se cayeron. Ay, ya se cayeron, de hecho, cayeron dos. Ok, listo. Yo. Vas tú. Y los últimos tres. Estos tienen que ser los buenos. Bueno. Alguien contó mal, la Secretaría de Intervención. Contó mal. Y aquí quiere decir... Vierga, me tocaba un mamioco cagado. Bueno, a ver, vas tú primero. A ver, empiezas tú. Primero tú, empiezas tú. Fede Lobo. Yo sí me caso con ese, güey. Ah. Hux y Mujer Luna Bella. Ah, ya no. Y ya sabemos cómo va a ser mujer. A ver. Pues me cojo a Luna Bella, mato a Fede Lobo y me caso con Hux. Vas, a ver. Vas. Ay, no. Este yo lo escribí. Evita Rojas. Peña Nieto. Para que tengas tu casa de 8 millones de dólares. Ron de que parió. Así que lo mato. Ay, no sé. No, espérate. Espérate, espérate. Bueno, si quieres tu casa de millones de dólares, ya sabes a quién quieres casar. Espérate, espérate. Ya matas a Peña y te lo haces un favor a todo México. Sí, ya. Exacto, te van a matar. Está pensando mucho. No, sí, mato definitivamente a este pendejo. Sí, era obvio. Sí, sí. Chinga tu madre. Chinga tu madre pendejo. Ya que nos elimine el video, vamos a ver por qué. Evita Rojas, sí. No, está bien cagada esa vieja. Sí. Sí, porque no me la podría coger. Exacto. Me cojo a Ron de que parió. Ya, ya serías muy linda. Y pues me caso con Evita Rojas. Evita Rojas, dame clases de inglés, porfa. Por Dios voy yo. John y Deb. El Rubius. Ay, ¿por qué me haces el Rubius? Otra vez el Rubius. Ay, te amo. Mira, vamos a cambiar al Rubius porque ya lo escogí y por este que está aquí como está bien baba. Entonces vamos a cambiar al Rubius. El Rubius ya no juega en esta ronda porque ya lo maté. Adrián no se lo quería. Entonces este. Sí, mi amor. No se te hizo, no se te hizo. Vamos a ver y es... Carne en salinas. Carne en salinas. Ay, mi hijito. Bitch, please. Bitch, please, mi hijito. Y la tercera es... Lucero. Lucerito, la de TV, la que se echó el pedo. Mátala, güey, porque mata animales, hija de puta, güey. Que no influyan en mí. Yo creo que sí mato a Lucero. Sí mato a Lucero porque es una culera. Por culera. Por culera, mira, Lucero, este es para ti, por matar animales. Chinga tu madre. Ay, sí. Todos envergados. Estoy sacando todo. Sí, sí mato a Lucero, definitivamente. Chivija. Cuidado. Güey. Cógete, güey. Y definitivamente yo creo que... Cógete, güey. Sí. Mira, me caso con Carmen Salinas. Mira, Carmen Salinas te la vas a coger una vez. No, güey, pero qué mujer. Pero te vas a coger una vez. Pruebas, carnita. Me cojo a Carmen Salinas, desgraciadamente. Un saludo, Carmen. Y pues Johnny Depp. Me caso con Johnny Depp. Perfecto. Correcto. Entiendo. Oye, pues esto fue el reto de me lo cojo, lo mato y me caso. Nos divertimos. Realmente fue algo que innovamos nosotros, que acabamos de inventar. Algo original. Algo original. Se nos ocurrió. Pero nos divertimos bastante. Yo pensé que no iba a estar tan chida nuestra idea. Para ser sincero, yo como que al principio no era tan fan como estos videos, pero nos divertimos bastante. Muy padre. Dejen aquí abajito en los comentarios de nosotros tres. ¿Con quién nosotros tres se casarían? ¿A quién nosotros se cogerían? ¿Y a quién matarían? ¿Y a quién matarían? Exactamente. Ya todos sabemos que te van a matar. Pues obviamente se van a casar conmigo. Se van a casar conmigo. A mí me van a matar. Sí. Bueno, si eres hombre. A mí te van a matar. Y tampoco olviden suscribirse al canal de 2AM porque estamos haciendo cosillas nuevas que seguimos trabajando para ustedes para que pues haya música, más música que es lo que nos hace falta. Viene un video, un video nuevo al canal de 2AM así que estén al pendiente porque viene muy cagado. Así es, correcto. Entiendo. Comprendo. ¡A huevos! Esto ha sido todo por el video de esta semana. Nos vemos la siguiente semana más. Bye. ¡A la piña! A la piña. ¿Qué dices tú, Felipe? Eh... ¡Está caído! ¡Sale otra vez!